hola amigos de vidas en red y de nómada digital aquí tenéis el stylus wacom c6 100 o sea si este mismo un bolígrafo digital que vale la friolera de 9 con 15 ha estado a 25 con 34 y bueno he oído muchas buenas menciones sobre este equipo cuando lo tocas porque es que tiene una punta que es intercambiable de hecho te venden recambios bastante caros por cierto y la gomita la gomita es bueno vamos a verlo en detalle quizá mejor la gomita es a ver a ver enfoca 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 señor no enfoca bien es muy blandita es una cosa bastante ridícula bueno la mejor forma de probarlo es ponerlo en marcha y ver si vale la pena si vale lo que cuesta bueno pues esta es la aplicación penultimate una aplicación que tiene varias posibilidades en cuanto al trazo grosor del trazo etcétera esta aplicación te venden un bolígrafo bluetooth que se supone que es la repanocha y esta aplicación si tiene la tecnología que te permite escribir apoyando la mano es una aplicación que yo recomiendo hay muchas pero es muy buena se supone que con este stylus aunque tiene esa punta gordita pues se pueden hacer varios trazos y poner algo de presión yo he probado algunos stylus este se supone que soy yo aquí tenéis la y bueno vamos a poner la c de converso ok y vamos a vamos a abrirlo vamos a borrar esto que le doy sin querer y vamos a abrir esto se ve un poco el trazo aquí y vamos a poner que dice vamos a poner un trazo fino podemos poner algunos otros colores evidentemente esta no es una aplicación de de dibujo que duda cabe ni yo soy un dibujante vamos a vamos a intentar hacer unas notas un poquito más profesionales vamos a poner un trazo negro fino y vamos a intentar escribir la verdad es que una de las cosas buenas que tiene el ipad es lo fluido que es todo vamos a ponerlo en rojo igual trazo fino yo no sé el scroll este porque lo hace mover con dos dedos vale estoy escribiendo tonterías vale bueno la verdad es que muy bien lo que es tanto el trazo como todo lo demás es cierto que si puedo hacer a veces hago click involuntarios cuando se supone que esto está preparado para para que puedas apoyar la mano y escribir y ponemos una llave y ponemos una llave esto antes no lo tenía penultimate lo que era el scroll este una cosa que no me gusta es que se queda una señal en pantalla no sé si se apreciará en el vídeo esto que escribo con la gomita se queda si es cierto que el desplazamiento es suave y bueno esto pues sí que es interesante bueno la verdad es que lo tenéis por menos de 10 euros vamos a usarlo ahora para subrayar algunos textos en un pdf bueno para leer pdf, subrayar pdf y todo lo demás hay una aplicación que es la aplicación se llama iFiles iFiles permite hacer algunas cositas de estas vamos a abrir un pdf cualquiera aquí tenemos un pdf y aquí tenemos varias opciones que se nos abren al abrir este icono de aquí estos iconos que tenemos aquí pues se nos abren una serie de iconos para marcar el texto hacer anotaciones, subrayar, encuadrar, etc. iFiles fue una aplicación que me recomendó mi buen amigo Joel así que vamos a subrayar bueno aquí tenemos el texto la opción de subrayar es genial ¿verdad? mucho más preciso que con el dedo y bueno esto me imagino que muchos estudiantes que tenéis que leer muchísima información en pdf esta opción os permite marcar y no tenéis que gastar dinero en subrayadores bueno yo cuando era cuando yo era estudiante la verdad es que me gastaba una pasta en subrayadores vamos a cambiar y vamos a poner anotaciones en negro y aquí podemos ver el color que queremos el color de relleno la opacidad y la delgadez del trazo bueno vamos a deshacer se ve que puedes poner la opacidad entonces voy a poner opacidad 0 esto podemos sombrear veis aquí pero yo lo que quiero hacer es esta es una opción para tal y esta es una opción para poner notas esta está muy bien aquí marcamos esa posición y sobre aquí pues escribimos con el texto vamos a ver lo del subrayado que no lo tengo como veis no lo tengo muy dominado hemos dicho color negro color de relleno este de aquí vamos a ver si así hace lo que queremos vamos a ir a otra página no se ve que aquí he cogido el color más oscuro hemos dicho color negro ah vale la opacidad ok no sé si aquí podré escribir vamos a ver si esto es genial escribir sobre un pdf hacer tus resúmenes ves que aquí se ha comido un trazo y aquí tengo un pdf sobre el que he tomado notas aquellos que nos gusta tomar notas mientras leemos pues esto es esto es genial esto es ideal bueno aquí como lo he dicho que la opacidad sea total pues lo que hay dentro para hacer círculos me lo me lo ha blanqueado bueno pues estas son algunas de las cosas que podemos hacer con este stylus de wacom donde podemos tomar nota subrayar anotar etc etc un saludo a todos desde vidas en red no 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 no